Pues si, como lo viste en estas imágenes anteriores, estos rines que están muy de moda, están utilizándose en pickups grandes, están utilizándose en pickups medianas Y sobre todo porque son, te recuerdan muchísimo al ring que utilizaban los trailers, bueno pues ya dimos con quien los están modificando, quien los está armando Estamos con rines Loray, aquí con el buen Ernesto, pues mira, estos rines llegan así, ellos le cortan la cejita para dejarlos de 22.5 a 22 pulgadas Pero además, le hacen un grabado aquí, para hacerles un patrón de dibujo especial, estos rines son de aluminio y generalmente los veías en los trailers, mira este Estos son para la parte posterior, ya con esto eliminas el doble rodado, pero puedes extender el neumático para que se vea bien mamalón Y estos son para los rines de la parte frontal, estos traen el offset salido y lucen increíbles Ellos pueden utilizar este tipo de bases para poder acomodar Ernesto, ¿cómo estás hijo? Muy bien, buenas tardes Rey, con esto puedes mover el offset para donde tú quieras Sí, así es Darle la profundidad y cama que se necesite Sí Fijo, estoy viendo que estás haciendo no nada más rines de camión o camioneta, también haces de Volkswagen Sedan Desde un bochito hasta un tractor se hace aquí Viejo, yo vi un Audi que tú modificaste, tenemos imágenes de eso Sí, por ahí te las puedo compartir Mercedes Benz, Audi, Volkswagen Sedan Carros clásicos, trocas Carros clásicos, los haces de dos o tres piezas Sí Los haces con la cama muy ampliada Pues totalmente es customizado, para el drifting, el offset que se ocupa hay que moverlo y hay que darle eso para los arrancones Eso no lo vi venir Para las gomas Para los slicks También Necesitas Sí, depende de la pisada del carro, hay que darle ese offset Es que de repente el diferencial tiene que recortarse para ampliar el neumático y acomodar el Sin que te mueva la pisada Ah, lavado es el señor ¿Usted piensa en todo viejo? Sí ¿Usted es ingeniero de la NASA o algo por el estilo? Vamos a conocer su taller Porque aquí tenemos un compresor que podría alimentar de aire todas las sabritas del México Vemos aquí soldadoras Vemos aquí los tanques de los gases necesarios para hacer corte Sí hombre, ándale, me angustiasme, estás viéndome Oye, haces corte, rebane, desgaste, haces el dibujo de todos los patrones y el pulido de rines También pulido Oye viejo, si uno de estos desgraciados se me rompe porque soy bien atascado, ¿tú me lo puedes reparar? Sí, también Este hombre que no hace bien Sí, sí Todo lo hace bien, hijo Ya se cuenta con el microalambre de aluminio Ok Y está, tiene muy buen poder para eso Con el microalambre me deja bien resistente el rinesazo Sí Ya desde un banquetero hasta un madrazo de esos fuertísimos Que le parten la mitad al rin Oh, lavado es el señor Bueno, pues este señor tiene una de las pocas máquinas Yo nada más he visto dos en México, no digo que no haya más Pero yo creo que de estas no hay muchas, ¿verdad Rey? Sí hay, pero depende del uso que le quieran dar Ok Para rines, yo creo que ni ChipFuzz tiene una Y me queda claro porque todo lo manda a maquilar a M.H.T. Entonces, pero usted sí tiene su maquinita, mira ahí está Sí Nada de que, no, ese compa manda a maquilar naranjas Aquí es donde sale toda la luz Oye, aquí veo unos USA Max ¿Esto los reparas? Sí, así es, va a ser reparación Es que de repente quedan chuequitos o algo Tú tienes para dejarlos bien balanceados Sí, en el torno se nivela todo No hombre, qué cosa tan fregona Y aquí le sacamos el brillo a los rines Este es más cromador Ve, aquí montas el rin Pones las pastas Pones las borlas, ¿cómo se llaman esas? Rueda para pulir Rueda para pulir Son de lijado, son dos pasos de lijado Uno de pulido y uno de abrillantado Cuatro pasos Y queda más cromado que Chairo con Andrés Manuel Así es Ay, hijo de la mañana A ver, vamos a ver acá Acá tienes el torno También para darle dibujo y precisión Aquí todo es micrométrico Aquí no hay lugar ni margen de error Porque cuando vamos a 160 kilómetros por hora Nos acordamos de ti, güey Sí, claro Todo el mundo vibra Pues aquí los rines de Lorey no vibran Pues mira, aquí tienen más ejemplares Esto yo he visto que los haces con el centro de Mercedes Benz O de Audi, ¿verdad? Sí, también Con tapón de Audi Así es Vamos a dejar ahorita algunas imágenes De los trabajos que hace mi amigo Ernesto Que es un trabajo excepcional Esto es mano de obra mexicana Mano de obra calificada Con calidad de exportación Porque según sé por ti Has mandado a Europa Y a Estados Unidos Ya se han mandado algunos sets de rines Al extranjero Qué emocionante eso Porque hay vehículos ganadores De competencias que dicen No puedo competir contigo Porque todos traen rines de marca Y cualquiera lo puede igualar Pero cuando traen unos rines especializados Y personalizados por rines Lorey Puros pelones trajo Villa Aquí no hay para dónde Porque si tú le garantizas Que eso no se van a repetir Y se chingó Así es Ahí está la firma de Ernesto Rey, pues felicidades Estoy muy emocionado Que esto se haga en México Muchachos Ustedes tienen en sus hombros La responsabilidad de hacer Que luzcan las trocas Más perronas De todo el mundo Así es que Mucho cuidado Hacer muy bonito el jale Y muy agradecido Voy a dejar aquí Pues dale tu teléfono Por favor hijo Es 3313-640-593 Tú puedes hacer Recibir pedidos De toda la República Mexicana Sí Y si viene Muy bien pagado Desde la Unión Americana Sí también Arre con la que barre Bueno pues ya se la saben Les voy a dejar aquí Algunas imágenes De vehículos preparados Con esta clase de rines Que estoy seguro Que van a hacer Que le salga Alguna lagrimita De emoción Pero que esto Esto está hecho en México Bueno por lo pronto Suscríbete Toca la campanita Y déjame dicho En la caja de comentarios Que tipo de ring Le pondrías 22, 24 o 20 A tu camioneta Lista para la competencia Nos vemos Adiós 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 Adiós